Ya queda muy poco, sí. De hecho, tenemos premiados dos campamentos. Aún estamos decidiendo dónde. Aún estamos en eso, estamos decidiendo las semanas y los días que vamos a hacer de preparación en altura y las que vamos a hacer a nivel del mar con clima similar a París. Estos Juegos Olímpicos son muy fuertes, son muy fuertes por las marcas, el nivel que hay ahora. Entonces, yo la vez pasada para los Juegos Olímpicos no tuve campamento, no tuve apoyos, no salí mucho a competencias. Pues realmente yo llegué a Tokio, pues, el nombre sea de Dios, ¿verdad? Pero ahora he tenido unas muy buenas preparaciones. Hablamos ya de campamentos de semanas, de concentración, de entrenamientos muy duros, de altura más que aquí, obviamente. Hablamos de aclimatación. Entonces, queremos hacer una muy buena preparación. No me quiero adelantar mucho, pero quiero entrenar muy, muy bien y quiero hacer un top 15 en París. Sí, puede estar mucho, pero pues creo que todos años es en realidad, por más que trabajes. Y pues como todo, pues yo también tengo mis altibajos. De verdad, a veces sí he querido renunciar, he querido tirar la toalla, porque pues también me dicen, no, no lo vas a lograr o no, no va a poder. Y bueno, la verdad es que eso yo lo agarro para decir, sí, sí puedo, sí puedo. Y todos los días, pues me levanto con una mentalidad de, quiero hacer historia. Y yo se los puse de ejemplo a mis hijas. Dije, por más grande que sea su sueño, no se van a rendir a la primera o cuando alguien les diga que no lo vas a lograr. Porque es tu sueño, es tu trabajo, es tu esfuerzo y solamente tú sabes cuánto te cuesta y cuánto estás dispuesta a trabajar por ese sueño para lograrlo. Y creo que pues ahora nada es imposible, nada es imposible y trabajando todo se puede lograr.